Tu satanás y en los aves, que en las buenas, que en las más, voy a servir a mi Dios. Tu razón es y debo conmigo, el mismo Dios es testigo, que lo diga tu valor. Ay, sin Cristo nunca pudiera, más con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo te voy. Hoy, Él nunca mira distancias, Él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá, pobre diablo, más que un Cristo vivo, siempre un Cristo vivo puede más que el diablo, pobre diablo muerto. Ay, en el caballo, en aquella tumba, demostra lo que pudo, hasta lo profundo, hasta el Dios me crece y demostra su todo. Nunca de los nunca podrá, pobre diablo, más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que el diablo, pobre diablo muerto. Ay, en el caballo, en aquella tumba, demostra lo que pudo, hasta lo profundo, hasta el Dios me crece y demostra su todo. Nunca de los nunca podrá, pobre diablo, más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que el diablo, pobre diablo muerto. Ay, en el caballo, en aquella tumba, demostra lo que pudo, hasta lo profundo, hasta el Dios me crece y demostra su todo.